Así que vamos a empezar con la sesión de hoy y bienvenidos a este nuevo episodio de Tu futuro yo empieza hoy en el que además vamos a estar hablando de tu zona de control versus tu zona de influencia, perdona, versus tu zona de preocupación porque mucha gente me habéis estado preguntando durante esta semana cómo trabajar un poquito más en la zona de control y olvidarnos de toda esta zona de preocupación así que bueno he decidido dedicar y hacer un ejercicio con vosotros hoy para ayudaros a porque es como todos los hábitos pues a ir creando ese hábito de bueno a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor pues ir trabajando pues muchísimo más en nuestra zona de control y despreocuparnos de nuestra zona de preocupación, valga la redundancia. Si estás incorporándote un segundito, un segundito, a ver, ahora si estás incorporándote desde, bueno desde Zoom, bienvenidos porque además tenemos muchos, muchos miembros en el nuevo grupo hoy en el club, si estás incorporándote desde Facebook el club, verás la herramienta y tendrás la herramienta, si ya has cogido tu membresía la tendrás en el acceso a la plataforma y si te estás incorporando desde tu futuro yo empieza hoy, bueno pues como os comentaba, bueno pues todas estas sesiones se van a estar grabando en el club y ahí es donde vais a poder, bueno pues acceder a todas las herramientas a través de la plataforma del club, donde tenéis, bueno pues todos estos directos, las herramientas de todos estos directos, el curso de Mindfulness que ahora os hablo un poquito que hicimos esta semana y el del trabajo, el de gestión de tiempo y el Bootcamp, el Bootcamp que vamos a tener el día 16 de enero que también os voy a ir hablando. Bueno pues bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de esa zona de control y quitarnos de esa zona de influencia. Esta semana pasada como sabéis, bueno pues el día 4 de noviembre hemos empezado con nuestras sesiones de Mindfulness en el trabajo a los que habéis, estáis en la membresía de la plataforma del club, si no estáis todavía no os preocupéis porque las sesiones están grabadas y están subidas, una vez que os hacéis miembros podéis acceder a todo igual que al resto de los cursos y también a las herramientas. Hemos estado hablando en la primera sesión un poco de lo que es Mindfulness, de cómo he estado introduciendo o he compartido con vosotros pues ciertas herramientas de cómo estar presente, de qué es lo que nos está pasando con nuestro nivel de atención, qué es lo que nos está pasando pues con esta era digital que estamos 24 horas al día conectados y esa sobrecarga mental que tenemos todos con correos, con WhatsApp, con diferentes tecnologías y con la economía de la atención que si no la habéis oído anteriormente, bueno pues es todo lo que, toda la economía que está surgiendo a través de volver a saber tener atención o volver a enfocarnos, porque no paramos de estar distraídos. Y en la primera semana introduje ciertas técnicas para empezar a observar, para empezar a ser consciente del presente y en esta última semana pues también estuve incluyendo técnicas de, bueno ya entrando en materia más en el trabajo aparte de técnicas mentales porque lo que os dije, ¿no? Este curso o este programa, bueno pues va a asentar ciertos hábitos, ciertas estrategias que te van a servir para crear o asentar Mindfulness en tu vida, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, ciertas estrategias mentales, saber qué es lo que está pasando, saber cómo gestionarlo, sobre todo o sea crear esos nacimientos, para luego ya ir poquito a poco en cada una de las semanas introduciendo las herramientas en tu vida de trabajo, aunque muchas cosas pues también las utilizamos en nuestra vida personal, ¿no? Pues quien no gestiona correos en tu vida personal, quien no gestiona reuniones en tu vida personal, sea con el colegio de tus hijos o con amigos o con socios, etcétera, etcétera, o incluso con tu pareja también son reuniones que a veces hay que negociar pues muy intensamente, entonces son estrategias mentales y luego cada semana pues vamos introduciendo pues esas técnicas que te van a servir, ¿no? En el día a día. ¿Y por qué lo hago así? Porque no hay nada mejor como poner las cosas en práctica para ver que verdaderamente son útiles, para ver verdaderamente sus resultados, porque sabéis que siempre me gusta introducir herramientas sencillas para que vayáis viendo la importancia de las herramientas y los resultados y os vayáis motivando, porque si empezamos con toda la teoría y no veis verdaderamente los resultados, pues yo incluso, ¿no? Pues todos cuando aprendemos nos desmotivamos, así que por eso voy a ir o estoy en ese programa de ocho semanas de mindfulness pues combinando la teoría con la práctica y esta semana de nuevo hemos hablado de correos electrónicos y de distracciones y también del área de control. Mucha gente me habéis estado pues preguntando sobre el área de control y sobre todo ahora con el tema de, bueno, pues tanto desempleo, tanta gente pues que está perdiendo sus empleos, desgraciadamente, especialmente en algunas industrias, aunque lo que os voy a enseñar hoy, aunque sí es cierto que, bueno, pues sabéis que me gusta contestar a vuestras llamadas de ayuda. Es una herramienta, o la estoy enfocando hoy, mejor dicho, a cómo la podéis utilizar en el área laboral, pero la podéis utilizar absolutamente en cualquier área de vuestra vida. Y es la herramienta súper sencilla del área de control versus tu área de preocupación. Y de nuevo, la vamos a ir, estas herramientas las tenéis en la plataforma de la membresía, los que estáis uniendo por el club, bueno, pues las tenéis también si tenéis acceso ya a la membresía a través de las diferentes formas. Y si estáis en Tu Futuro Yo Empieza Hoy, por aquí, bueno, pues bienvenidos, porque sé que sois muchos los que estáis uniendo, si queréis, verdaderamente, si estáis serios, si queréis ir mucho más en profundidad y crear vuestro futuro yo, pues uniros al Club Hermano, el Club Tu Futuro Yo, donde ahí tenéis la membresía y ahí tenéis acceso a todos los cursos, a todas las herramientas y a todos, ya las herramientas de todos estos directos y formaciones y conferencias que vamos a ir teniendo con otros profesionales. Así que sin más dilación, os voy a enseñar esta herramienta, que va a ser la herramienta que vamos a ir haciendo esta semana, si es que puedo, porque hoy estoy con mucha tecnología y quiero hacer, a ver si consigo compartir mi pantalla, aquellos que os estáis uniendo por Zoom o por el Club, a ver si me funciona, porque tengo una tecnología, madre mía. Vamos a ver. Espero que la estéis viendo. Deberíais estarla viendo. Vale, pues vamos a hablar de la zona de preocupación versus la área de control. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que hablábamos esta semana en el curso de Mindfulness. Imaginaros a los que no estáis viendo la herramienta, porque de nuevo la tenemos en el Club, que tiene estos círculos. Dos círculos, uno que es el exterior, que es el círculo de la preocupación. Y dentro de ese círculo de la preocupación tenéis otro círculo pequeño, que es el círculo de control o círculo de influencia, dependiendo en dónde lo leáis o dónde lo investiguéis. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que nos ocurre es que ante todo este cambio, ante cualquier cosa que pensamos que es un riesgo, ahí lo que estamos activando en nuestro cerebro límbico es nuestro cerebro prehistórico, que es el que gracias a ese cerebro nuestros ancestros, que ya ni en inglés ni en español, verdaderamente consiguieron sobrevivir. Porque es ese cerebro que es el de las emociones, es el que tiene esa sensibilidad, esa intuición y es el que hacía gestionar esa mentalidad de flight o fight. Es decir, de eso de verdaderamente o lucha o sal corriendo. Y gracias a ese cerebro límbico, pues nuestros ancestros consiguieron sobrevivir en esas luchas con los mamuts, a los dinosaurios, etcétera, etcétera. Y ese es el cerebro más antiguo que tenemos, uno de los más antiguos. Y es el que gracias a ese cerebro, pues nuestros ancestros han ido sobreviviendo. Y nosotros también. Es decir, nosotros cuando vemos algún peligro en la calle, algún peligro con nuestros hijos, algún peligro en nuestra carrera. Ese es el cerebro que se está activando, que nos salva de muchas cosas. Y está bien porque hasta cierto punto esa reacción que tiene nuestra mente lo que hace salvarnos de muchos peligros. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio? El cambio normalmente todos, en mayor o menor medida, lo estamos gestionando como un peligro. Un peligro porque es algo desconocido o algo que no estamos controlando. Y por eso salta nuestro cerebro límbico, que es el que va a defendernos o quiere defendernos de ese peligro, de ese peligro a desconocido, de ese peligro a lo que no podemos controlar. Y eso está bien siempre y cuando no sea una situación constante. Cuando se convierte en una situación constante es la que verdaderamente es la que nos crea el estrés en esa situación constante. Una de las cosas de mindfulness que hemos empezado a trabajar esta semana pasada y aún estás tiempo de nuevo a unirte porque todos los episodios y las herramientas están grabadas es empezar a centrarnos en el presente, ser conscientes de la situación. Empezar a centrarnos en el presente porque solamente es en el presente donde podemos realizar cambios. Y no luchar contra ese miedo, no luchar o hacer como que no estamos viendo el elefante rosa en la habitación. No luchar contra ese miedo, con esa falta de confianza, sino observarlo, ser conscientes, ser que está ahí, etiquetarlo. A los que habéis estado en la sesión hablo mucho de imaginaros como si estuvieses en un cine o si estuvieses con unas gafas de realidad virtual, ¿no? Y crear ese espacio que os permita ese segundo para poder reaccionar. Porque en ese segundo en el que podéis reaccionar, vosotros estéis ganando ese segundo que hace que no estéis con el autopiloto, sino que verdaderamente elijáis vuestras respuestas. Y esa es la gran diferencia con una persona que tiene atención plena, con una persona que tiene mindfulness. Y el mindfulness, por eso no es meditar, meditar si es mindfulness, pero cuando hablo de mindfulness en el trabajo mucha gente se piensa que es que hay que meditar en el trabajo, ni mucho menos es trabajar nuestro presente y es trabajar nuestra atención plena porque es en el único sitio donde tú tienes tu área de control. Volviendo a la área de control, el cerebro límbico utiliza o toma el 85% de nuestras decisiones, que es una auténtica barbaridad. Y el neocórtex, solamente el 15%. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el 85% estamos siendo gestionados por esas emociones. Muchas veces no somos conscientes en ese autopiloto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que saber trabajar con el neocórtex, que es el cerebro que es más analítico, que tiene capacidad de lenguaje y es el que un poco, por alguna manera, el que hace que, bueno, pues que podamos levantar el pie del acelerador, si me apuras. Aunque luego nuestras cosas en la vida las vamos a hacer con el límbico, pero de vez en cuando hay que saber trabajar con el neocórtex. Y es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Los que estáis en el club y estáis viendo mi pantalla, pues veis el círculo de influencia, el círculo de control y los que estáis por tu futuro yo, bueno, pues es como os explico, un círculo de fuera que es preocupación, el círculo de dentro es el círculo de control. El círculo de fuera, la área de preocupación, es aquellas cosas que te preocupan, pero que no tienes influencia, que no puedes hacer nada o puedes hacer algo muy mínimo al respecto. Puede ser la política, puede ser el tiempo, puede ser COVID y el círculo de control, el dentro es aquellas cosas que sí son dentro de tu área de control. Pues por ejemplo, mis palabras, mis pensamientos, qué redes sociales utilizo, cómo me preparo una entrevista, cómo me preparo a captar nuevos clientes, cómo gestiono mi relación con mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y el de fuera puede ser, como os digo, la política, la economía, el COVID, lo que piensan los demás, cómo se comportan los demás. Cosas que verdaderamente nos preocupan y nos pueden afectar, pero no podemos hacer nada. Lo importante, y eso es lo que activa nuestro cerebro límbico, toda esa preocupación y esa incertidumbre porque no la controlamos nosotros. Entonces, con este ejercicio lo que vamos a hacer es cambiarnos el sombrero y empezar a gestionar las cositas un poquito de vez en cuando con el neocórtex. Y es enfocarnos a ver que solamente en el presente, donde puedes gestionar los cambios, y ponerte el sombrero del neocórtex de tu zona de control. Y este ejercicio, de nuevo, lo estoy enfocando porque mucho me habéis preguntado sobre el trabajo, porque desgraciadamente hay mucha pérdida de empleo y de eso podemos hablar un poquito más en mi curso del trabajo, consigue el trabajo que deseas. Pero este ejercicio lo podéis hacer para vuestra empresa, lo podéis hacer para vuestras relaciones, lo podéis hacer para absolutamente cualquier área de vuestra vida, que es mi objetivo en todas estas herramientas. Yo quiero que esta semana trabajéis en vuestra área de control, de nuevo, partiendo de esa base que nuestro objetivo es, si veis aquí, es aumentar esa zona de control y expandirla, con lo cual ese círculo que nos queda entre nuestra zona de preocupación y zona de control se va a ir disminuyendo, es decir, nuestra zona de preocupación se va a ir disminuyendo y nuestra zona de control va a aumentar. Quiero que escribas, una vez que hayas hecho ese círculo, un círculo dentro de otro y hagas unas flechitas para que se expanda ese círculo de dentro, de zona de control, y que pienses en qué cosas te preocupan. ¿Qué cosas te preocupan? Vamos a hablar, por ejemplo, de un caso en concreto sobre el trabajo. Bueno, pues me preocupa el desempleo, me preocupa que actualmente muchas empresas están reorganizándose, me preocupa cuándo va a terminar el COVID, me preocupan los presupuestos del año que viene, si las empresas van a tener presupuesto para contratar, no van a tener presupuestos para contratar, me preocupa, hay una que siempre pongo el ejemplo, me preocupa la decisión que tomen la gente con la que me he entrevistado. Ahí lo pondríais en la zona de control o en la zona de preocupación. Bueno, pues tiene que ser en la zona de control. ¿Por qué? Porque aunque sí es cierto que la decisión final efectivamente de esa entrevista no depende de ti porque al final está dependiendo de otras personas que toman esa decisión final pasando no solamente en ti, que es lo que siempre digo, sino en lo que aportan otros candidatos, tú puedes maximizar las cosas que haces esta semana o el resto de las semanas para prepararte a las entrevistas, como preparar tu currículum, preparar tu informe de LinkedIn, aprender idiomas, aprender otras habilidades, otros skills, hacer entrevistas, contratar un coach, puedes hacer muchísimas cosas dentro de esa zona de control que quiero que las listes para maximizar las oportunidades que tienes para que te contraten. Vamos a hablar un ejemplo de empresas. Por ejemplo, me consta que muchos de los que estáis en el club sois empresarios o empresarias y lo mismo, pues tenéis ese gran círculo de zonas de preocupación o cuándo va a terminar el COVID, qué es lo que va a pasar con la economía, me van a dar la subvención, no me van a dar la subvención para ayudar a mis empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues quiero que escribáis todo eso en esa zona de preocupación, cosas de nuevo que os preocupan pero que no podéis hacer nada al respecto. Y una vez que hayáis escrito, porque a veces nos bloqueamos porque tenemos nuestra mente sobrecargada, porque tenemos muchas cosas en nuestra mente, una vez que hayáis escrito todas las cosas que os preocupan, lo que quiero es que os mováis a esa área de control que estáis viendo en la pantalla y expandáis esa zona de control en el centro para que se haga más grande. ¿Qué cosas puedes hacer con tu empresa para disminuir esa zona de preocupación y para que tu empresa sea lo más exitosa posible? Bueno, pues puede ser cambiar mi estrategia de marketing, puede ser hablar con mis empleados para tomar decisiones de cómo reducir costes, puede ser, bueno, pues cómo captar nuevos clientes, ponerme un objetivo de contactar cinco nuevos clientes a la semana, puede ser cómo vender virtualmente, sea con talleres de formación, online, si tienes un restaurante, sea, pues aumentando la cantidad de pedidos que se pueden hacer, tu takeaway, si haces crafts o manualidades, bueno, pues aumentando, creando mi página web o creando un grupo de Facebook donde pueda vender de manera virtual, puede ser, bueno, pensando en otro tipo de empresa, más en línea, online, que se adapte mayormente a las circunstancias, que ya sabemos que aproximadamente van a tardar incluso con vacuna un año más. Bueno, puedes hacer muchas cosas, pero es muy fácil a veces y por la presión y por el miedo paralizarnos y quedarnos fuera, no solamente analizando esa zona de preocupación y no esa zona de control. Entonces, en este cuadro, hacer ese ejercicio, tanto estéis buscando trabajo, tanto seáis empresarios o incluso cualquier cosa que queráis hacer en vuestra vida, esto va muy en línea con la rueda en la vida, o con cualquiera de los ejercicios que te sirven tanto para tu vida personal como profesional. Y vamos a hacer un compromiso estas semanas de comprometerte en tus top tres, es decir, que tres compromisos, una vez que termines esta sesión, que tres compromisos puedes alcanzar esta semana para aumentar tu zona de control. Por ejemplo, compromiso uno, quiero que te preguntes en cada estos tres compromisos, por ejemplo, ¿quieres alcanzar cinco clientes más o quieres contactar con cinco reclutadores más? Vamos a hablar tema de empresas y tema de buscar trabajo. Bueno, pues compromiso uno, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Exactamente, ¿qué vas a hacer para aumentar esa bola del medio, esa zona de control? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Hay que ser muy específico porque, de nuevo, nuestra mente, nuestro neocórtex, es la analítica, pero verdaderamente el cerebro que te va a ayudar a llevar tus objetivos a cabo es el límbico que es el que lleva el 85% de las decisiones y al límbico hay que darle instrucciones muy específicas y siempre va a intentar ayudarte para que alcances tus objetivos de la mejor manera posible y de la manera más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese compromiso? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuándo lo voy a hacer? Toma tu calendario y bloqueate tiempo en el calendario para poner cuándo lo vas a hacer. ¿Con quién necesito contactar? Siempre somos gente sociable y es cuestión y más en estos tiempos de ayudarnos unos a otros. Así que, ¿con quién? ¿Quién te puede ayudar? ¿Con quién necesito hablar? ¿Con quién podría colaborar? ¿Con quién podría unir fuerzas? ¿Y qué otros recursos necesito? ¿Es dinero? ¿Es tiempo? ¿Es herramientas? ¿Es subcontratar? Y quiero que ese tipo de preguntas, ¿el qué? ¿El cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Vale? ¿Y para qué? Obviamente es el principal, es para qué quiero este compromiso, qué es lo que me va a hacer alcanzar este compromiso. ¿Vale? Entonces, paso uno en esta semana, centrarte en tu zona de control y vamos a expandirla. Olvídate de esa zona de preocupación porque no puedes hacer nada al respecto, es lo que te paraliza, es lo que te bloquea y es la parte que se rige por el límbico del flight y del miedo y vamos a ponernos el sombrero del neocortes de la parte analítica, es decir, bueno, ¿cuál es la situación y qué es lo que puede hacer al respecto? Vamos a ampliar, expandir esa zona de control y vamos a hacer tres compromisos, tres cosas que nos estén dando miedo, tres cosas que nos están paralizando o tres obstáculos en el trabajo, en nuestra empresa, en nuestra vida y vamos a, con nosotros mismos porque tus compromisos nada más tienen que ser contigo mismo, son los únicos que te van a motivar. Tres compromisos para esta semana y si me apuras para el resto del año que van a marcar una diferencia para abrir esa zona o expandir esa zona de control compromiso uno, dos y tres y para compromiso tener muy claro para qué lo estás haciendo y sobre todo es qué voy a hacer cómo voy a hacerlo, cuándo lo haré, con quién necesito contactar o quién me puede ayudar y qué otros recursos necesito. Así que este es el reto de esta semana. Si te unes, que espero que sí, al club y a la sesión de Mindfulness en el trabajo que de nuevo voy combinando técnicas mentales con cositas que puedes incluir en tu trabajo o en tu día a día, vamos a hablar esta semana también de más técnicas mentales y también de cómo gestionar reuniones o videollamadas porque estamos todos bombardeados no solamente con el correo WhatsApp, etcétera, etcétera, pero con muchas videollamadas, muchas reuniones improductivas seguramente que te suene. Así que es lo que vamos a hablar esta semana en el club y de nuevo si no sois parte del club si todavía no tenéis acceso a la herramienta no pasa nada porque todos los cursos están grabados, todos los directos están grabados, todas las herramientas están grabadas así que estáis más que a tiempo. Bueno, espero haber puesto ese granito de arena para expandir vuestra zona de control y disminuir vuestra zona de preocupación así que muchísima suerte, estoy aquí absolutamente para lo que necesitéis y nos vemos en el episodio que viene de Tu futuro yo empieza hoy así que bueno, pues ahora si tenéis algún tipo de preguntas bien los que estéis por Zoom o bien los que estéis en el club me podéis preguntar lo que queréis los que estáis en Tu futuro yo empieza hoy venir al al club hermano el club y aquí me podéis hacer todas las preguntas que queráis y mientras tanto voy a empezar mi té que todavía no lo he empezado y se me está quedando frío así que mientras hacéis las preguntas voy a beber Marisa me está preguntando que si va a estar la herramienta colgada sí Marisa la herramienta va a estar colgada en la plataforma de la membresía del club vale así que luego os lo pondré de todas formas si no sois miembro del club para que podáis acceder a la herramienta y también a los cursos y las sesiones anteriores de Mindfulness y que bueno pues si queréis pues apuntaros a tiempo en la sesión de este miércoles muchas gracias Marisa sí me pregunta Juan Carlos que si se puede utilizar este ejercicio con la rueda de la vida efectivamente es decir de hecho muchas veces en las sesiones de coaching yo lo utilizo con ambos a la vez porque la rueda de la vida te va a ayudar a ser consciente y elegir y ser consciente de cuáles son las áreas importantes de tu vida pero aunque seamos conscientes a veces de nuestras áreas de la vida a veces nos centramos en nuestra zona de preocupación y en lo que no podemos hacer con lo cual combinándolo con este ejercicio de zona de control zona de preocupación lo que puedes hacer es una vez que sabes que es lo que es importante para ti te ayuda a enfocarte en lo que tú puedes hacer para mejorar lo que tú puedes hacer para conseguir tus objetivos muy buena pregunta y efectivamente se puede combinar perfectamente vamos a ver si tenemos alguna más pregunta por aquí yo creo que no estoy mirando también en la pantalla a ver si viene por aquí ya no hay un segundito a ver si hay alguna pantalla estoy en el ordenador en el directo y en el directo por aquí a ver si hay alguna preguntita más yo creo que no vale bueno a ver diré que no veo por aquí bueno pues ya hemos terminado veo que no hay ninguna preguntita muchísimas gracias por este cafetito o este té en mi caso que tengáis una excelente semana ya sabéis que si tenéis alguna duda me podéis contactar y espero veros el miércoles en la sesión la tercera sesión de mindfulness en el trabajo para saber gestionar toda esta época de cambio que está aquí para quedarse así que muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos el lunes que viene y para estas sesiones de directo y el miércoles en la tercera sesión de mindfulness en el trabajo hasta luego chao 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 Gracias.